Viernes de la segunda semana de Navidad Evangelio y lecturas del día viernes 5 de enero del 2024 Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del demonio, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad, y, sin embargo, no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99 Alabemos a Dios todos los hombres Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. Alabemos a Dios todos los hombres. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Alabemos a Dios todos los hombres. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Alabemos a Dios todos los hombres. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Alabemos a Dios todos los hombres. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versículos del 43 al 51 En aquel tiempo, determinó Jesús ir a Galilea, y encontrándose a Felipe, le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puedes salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto, Y a los ángeles de Dios subir y bajar, Sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, Felipe nos da una lección cabal al acompañar a Natanael hasta el Maestro Jesús. Actúa como el amigo que desea compartir con otro el tesoro recién descubierto, Y dice, Ese del que escribió Moisés en la ley, Y también los profetas, Lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, Y el de Nazaret. Rápidamente, con ilusión, Quiere compartirlo con los demás, Para que todos puedan recibir sus beneficios. El tesoro es Jesucristo. Nadie como él puede llenar el corazón del hombre de paz y felicidad. Si Jesús vive en nuestro corazón, El deseo de compartirlo se convertirá en una necesidad. De aquí nace el sentido del apostolado cristiano. Cuando Jesús, más tarde, Nos invite a tirar las redes, Nos dirá a cada uno de nosotros, Que debemos ser pescadores de hombres, Que son muchos los que necesitan a Dios, De el hambre de trascendencia, De verdad, De felicidad, Y que hay alguien que puede colmarla por completo. Jesucristo. Solamente Jesucristo es para nosotros los cristianos católicos, Todo lo que necesitamos. Dichoso el hombre que espera en él. Nadie puede dar lo que no tiene o no ha recibido. Antes de hablar del maestro, Es necesario haber hablado con él. Solo si lo conocemos bien, Y nos hemos dejado conocer por él, Estaremos en condiciones de presentarlo a los demás. Tal como lo hace Felipe en el Evangelio de hoy. Tal como lo han hecho tantos santos y santas, A lo largo de la historia. Debemos buscar a Jesús, Conocerlo, Hablar con él como un amigo habla con su amigo, Y confesarlo con una fe convencida, Y decir como Natanael, Rabí, Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel. Recibirlo a menudo en la Eucaristía, Y visitarlo con frecuencia. Escuchar atentamente sus palabras de perdón. Todo ello nos ayudará a presentarlo mejor a los demás, Y a descubrir la alegría interior que produce el hecho, De que muchas otras personas le conozcan y le amen. El encuentro personal con Cristo, Es un deseo que infunde Dios en el corazón de los hombres, Por lo que el corazón está inquieto, Y no descansa hasta que lo encuentra y descansa en él, Porque todos hemos sido creados para él. El Señor nos mira a cada uno, Y nos llama de modo particular para que vayamos a él. Pero es necesario detenernos en el camino, Debajo de la higuera, Es decir, Bajo la sombra del Espíritu Santo, Y mirar hacia lo alto, Para descubrir las raíces fuertes que nos harán crecer para dar fruto bueno en abundancia, Que es la propia vocación cristiana católica, Y el camino que nos lleva al cielo, Amando a Dios a través del servicio al prójimo, Para llegar a Dios, Que es para lo que nos ha llamado, Para lo que hemos sido creados, Ya sea nuestra vocación de casados, Solteros, Religiosos, Sacerdotes, Hijos de familia o consagrados, Sirvamos al Señor viviendo con fe, Con esperanza y con caridad, Perseverando en la fidelidad, Haciendo su voluntad, Abandonándonos en sus manos, Para que él haga con nosotros lo que quiera, Entonces veremos grandes cosas, Y sabremos que todo ha valido la pena, Padre nuestro, Ayúdanos a vivir para ti, Y a ser fieles en todo momento, No queremos seguir siendo cristianos a medias, Queremos que tú reines para siempre sobre todo nuestro ser, Ayúdanos siempre para que nuestra vida esté completamente consagrada a ti, Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, Y riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, Lava las manchas, Infunde calor de vida en el hielo, Doma el espíritu indómito, Guía al que tuerce el sendero, Para que seamos gratos ante los ojos de Dios nuestro Señor, Señor Jesús, Hoy nos invitas a seguirte para tener un encuentro contigo en esta oración, Aumenta nuestra fe y nuestro amor, Para que nunca seamos sordos a tu llamado, Llénanos de conocimiento con tu palabra, Para que actuemos según tu enseñanza, Santísima Virgen María, Te pedimos humildemente que intercedas ante tu Hijo amado Jesús, Para que bendiga siempre a los padres de familia, Para que con su ejemplo y palabra, Transmitan la fe a sus hijos, Y los hagan crecer en compañía de Dios nuestro Señor, Dios te salve María, Que Dios nos bendiga a todos, Amén. Amén.